El paro convocado por los transportistas y fresí de San Martín afectó grandemente al sector turismo en la región San Martín debido al bloqueo de vías principales de entrada y salida a la zona norte y zona sur de la región. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Gilbert Escudero Saavedra, quien mencionó que un 90% nuevamente este sector tuvo otra caída enormemente. Asimismo, Escudero Saavedra dijo que las agencias de viajes tuvieron que reprogramar sus paquetes vendidos para otras fechas, teniendo en cuenta que en esta temporada de abril el turismo crece de manera acelerada debido a las fiestas de Semana Santa. Nosotros preocupados por esta situación cuando en San Martín se está trabajando mucho por la reactivación económica, surten estos tipos de situaciones como el paro y como el presides ya hace algunos, una semana atrás, y que a raíz del día lunes y martes que se sumaron los transportistas y sobre todo algunos actos vandales que se cometieron en la ciudad, creo yo que lo más perjudicado ha sido el sector del turismo, un sector que, si bien es cierto, ha venido creciendo en los últimos meses, con este tema del paro y bloqueo de carreteras se ha visto perjudicado cerca de un 90%, podemos decir. La actividad del turismo se ha concentrado un poquito en la ciudad, pero a raíz de estos actos vandálicos hemos paralizado el 100%, lo que significa pues que la reactivación económica de este gremio tan importante como es el turismo en la región se ha visto afectado. Es una situación todavía más coyuntural en que se avecinan estas fiestas de Semana Santa, donde el calendario de actividades en este sector es muy amplio y los turistas naturalmente se retraen. Entonces es preocupante esta situación. Señor Giver, hasta el momento no se cuenta una cifra para ver cuánto ha sido la perda, porque hay que tener en cuenta que esta medida de lucha ha estado afectando, por ejemplo, el distrito de Sauce, el lugar es básicamente donde se acoge la gran cantidad del tema del turismo. Sí, sí, no solamente Sauce, el Alto Mayo, estamos hablando de Tocache, Juanfuy, que los vuelos llegan a Tarapoto y se traslada la gente y los turistas de aquí de Tarapoto a los diferentes puntos turísticos de la región. Entonces, por eso decía, yo creo que hasta un 90, 95% de la actividad turística se ha visto, mi hermano. No tengo cifras económicas como para lanzar un número, pero sí en porcentaje se ha visto afectado casi al 95%. La Cámara de Comercio y Producción de San Martín se va a reunir de repente, posiblemente, con los empresarios de este rubro para ver qué tan grande también han sufrido ellos y qué tipo de actividad o contingencia van a tomar para poder reactivarse. Efectivamente, nosotros en estos días hemos estado en permanente reuniones y comunicaciones con el gremio de turismo, nuestros directivos, mirando y monitoreando el tema de cómo está afectando, ¿no? Vamos a tener una reunión con ellos para ver en qué medida podemos reactivar rápidamente. Lo que se ha perdido en estos días, sobre todo en lunes y martes, es complicado recuperar. Entonces, hay muchas personas que tenían pasajes para esta semana, simplemente a raíz de esto, pues cancelan, ¿no? Ya hay hoteles, restaurantes que están diciendo que se han cancelado. Las agencias de viaje están preocupadas porque muchos grupos han cancelado ya algunos tours que han estado programados para esta siguiente semana. Entonces, es preocupante. Entonces, ahí llamar a las autoridades a retomar el tema de que no podemos estar con el miedo a estos vándalos, mal llamados protestantes. La protesta está bien, pero a ese nivel ya creo que es la delincuencia que ha imperado en la ciudad.